Señores de Vox, la Biblia maldice a los xenófobos. La Biblia dice, maldito el que viole el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda. Deuteronomio 27, 19. La Biblia dice, al forastero que reside junto a nosotros lo miraréis como a uno de vuestro pueblo y le amarás como a ti mismo. Levítico 19, 34. Dice la Biblia, conoceréis la suerte del emigrante porque emigrantes fuisteis vosotros en Egipto. Éxodo 23, 9. Tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me acogisteis. Y dice también, lo que ustedes hicieron para ayudar a cualquiera de esas personas, y entre ellas habla de las personas migrantes, lo hicisteis también a mí mismo. Eso dice Jesucristo. Así que, señores de Vox, yo no le pido que sean ustedes humanitarios. Yo le pido que sean ustedes cristianos. ¡Feliz Navidad! Amén.